No sé ni por dónde empezar Bueno, evidentemente por el principio, ¿verdad? Pero por ahí no empezó todo Siempre he sido un niño tan tímido Un adolescente tan inseguro Y ahora, y ahora un adulto joven y maduro Nunca entendí el significado de la palabra inmaduro Creo que el significado cambia dependiendo de la persona Recuerdo que una vez fui un columpio Recuerdo que mis pies se tocaban en el piso Recuerdo que me horroricé porque me dijeron que ya estaba creciendo Que ya no necesitaba pedir ayuda Porque sé que los adultos se columpian diferente a los niños Una vez conocí a un niño Tenía unos siete u ocho años Recuerdo que la única diferencia con él Era que yo tuve que seguir yendo a la escuela Y él no Y me hicieron escoger un pasatiempo Y él solo seguía jugando a hacer cosas que le brotaran de su imaginación Lamentablemente yo tuve que prenderme las tablas de multiplicar El valor de X y Y y N Y él solo se tenía que aprender el nombre de la estrella que daba su hogar Pero le juro oficial que yo no toqué a esos niños Yo solo quería que fueran felices Pero él me dijo que tenían que dormir para siempre antes de los doce Y yo los hice dormir para siempre Para que estuvieran felices con él Yo los hice dormir para siempre Y para que no sufrieran lo que yo sufrí Pero le juro que yo no los toqué oficial Se los juro Pero le juro que yo no los toqué Por favor Se los juro que yo no los toqué Por favor Se los juro No